Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared, un coche que funciona procesando agua de mar, un ejército de soldados robot, hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad, hoy. La tecnología del futuro. Bienvenidos al año 2060. Como veremos el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años. Algunas cosas son más grandes. El rascacielos más alto del mundo, 800 metros de altura. Sin embargo, casi todo es más pequeño. La medicina nanotecnológica cura todas las formas de cáncer. Algunas cosas son más rápidas. El vuelo hipersónico de Nueva York a Tokio dura dos horas. Mientras que otras duran más. Esperanza media de vida humana, 125 años. Naturalmente solo son predicciones. ¿Llegarán a hacerse realidad? ¿Qué tecnologías de hoy revolucionarán el transporte personal de mañana? Biónica, defensa, entretenimiento doméstico y exploración espacial. ¿Y por qué molestarse siquiera en predecir lo que vendrá? Predecir el futuro es muy importante a un par de niveles. Si no sabemos anticipar lo que va a ocurrir, perderemos tiempo reaccionando ante los hechos. Un buen lugar para empezar el viaje hacia el futuro es la carretera. ¿Cómo serán los vehículos de mañana? ¿Qué tal que utilicen como combustible el elemento más abundante del universo? Sus únicas emisiones son vapor de agua y un poco de calor. Su eficiencia dobla a la de los actuales motores de combustión y se puede repostar en casa. ¿No es una fantasía? Ya hay vehículos de prueba en la carretera. Preparémonos para la revolución del hidrógeno. El vehículo de pila de combustible de hidrógeno hará con los coches y camiones de hoy lo que estos hicieron con el carro y el caballo hace 100 o 150 años. Fue un método completamente revolucionario de transporte automotriz. Ahora mismo, casi todos los grandes fabricantes de automóviles trabajan en la tecnología de pila de combustible de hidrógeno. Esta podría empezar a retirar a los vehículos de gasolina dentro de 15 o 30 años. Un vehículo de pila de combustible es eléctrico. Sin embargo, en lugar de utilizar batería, genera electricidad a bordo mediante una pila de combustible. Son vehículos de muy alto rendimiento. Tienen un arranque estupendo, una gran aceleración y un comportamiento notable al volante. Este es el vehículo hidrógeno 3 de General Motors. No es un vehículo convencional. Posee una pila de combustible a base de hidrógeno. El hidrógeno se almacena atrás, donde estaría el depósito de gasolina. Y bajo la capota hay una pila de combustible. Este sistema de pila de combustible combina hidrógeno y oxígeno para crear la electricidad que impulsa el vehículo. El producto residual es agua, que sale por el tubo de escape, y calor, que se disipa por el radiador. Una pila de combustible producirá electricidad mientras cuente con hidrógeno y oxígeno. Estas pilas son, a este respecto, distintas de las baterías. Estas son cerradas y acaban agotándose si no se recargan. Un tipo normal de pila de combustible utiliza una membrana de paso de protones colocada entre dos electrodos. Se inyecta hidrógeno gaseoso por un lado y oxígeno por el otro. Los átomos de hidrógeno se ven atraídos a los de oxígeno, pero la membrana solo permite el paso de los protones, que llevan carga positiva. Los electrones deben recorrer un camino más largo. Este flujo de electrones genera una corriente eléctrica. Aunque el concepto básico de la pila de combustible se remonta a 1890, hubo que esperar a 1960 a que despegara su tecnología. La NASA, buscando una alternativa a las pesadas baterías, utilizó pilas de combustible en las misiones Géminis, en las misiones a la Luna y finalmente en el transbordador espacial. Un beneficio indirecto es que el subproducto de la pila de combustible es agua potable. Sin embargo, tenemos aquí un coche capaz de alcanzar los 150 kilómetros por hora y rendir como un monovolumen convencional. Es impresionante, aunque los ingenieros aún deben limar algunas asperezas técnicas antes de que podamos quemar los neumáticos de un vehículo de pila de combustible. Los problemas actuales son los del almacenamiento a bordo del hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno se puede llevar a bordo para obtener la autonomía necesaria? Debemos reducir el coste de los componentes para que el vehículo sea más asequible. Una infraestructura de repostaje robusta y a nivel nacional resulta también crítica. El hidrógeno puede producirse a partir de diversas fuentes, entre ellas carbón y gas natural. El hidrógeno incluso puede producirse mediante electrólisis, pasando corriente eléctrica a través del agua para romper sus moléculas en hidrógeno y oxígeno. Puede ser lo que nos libere de la dependencia del petróleo. Sin embargo, en la actualidad la producción de hidrógeno no es tan verde como se quisiera. Ahora mismo, la mayoría del hidrógeno producido comercialmente procede del gas natural. Si se utilizan combustibles fósiles en la producción del hidrógeno y el proceso genera contaminantes del aire, quizá no ganemos con el cambio. Por eso, el objetivo de numerosos investigadores preocupados por el medio ambiente es el de producir hidrógeno solo a partir de fuentes renovables. Las fuentes renovables incluyen las energías eólica y solar y la producción geotérmica de electricidad. Y, por supuesto, esta electricidad puede usarse para producir hidrógeno a partir del agua. Otro problema consiste en construir una infraestructura de hidrógeno desde cero. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, cree tener la respuesta. El plan del gobernador Schwarzenegger de construir una autopista del hidrógeno requiere de 150 a 200 estaciones de combustible estratégicamente situadas en las carreteras de California. Estas estaciones de las carreteras principales serán esenciales para los viajes de larga distancia. Sin embargo, para las distancias cortas, Honda tiene un plan para repostar con mayor facilidad. Tan fácil como ir hasta el garaje. La estación doméstica de energía de Honda se conecta a una toma de gas natural de la casa y es capaz de producir hidrógeno para los vehículos de pila de combustible. Es más, una pila de combustible fija podría dar energía a la casa. Aunque ya hay vehículos de prueba en la carretera y varios planes de infraestructura en marcha, aún pasará tiempo antes de que podamos suministrar hidrógeno al coche. Las pilas de combustible son aún extremadamente caras. Si se pusiera hoy a la venta un coche de pila de combustible de hidrógeno, este costaría cientos de miles de euros. El tiempo y el progreso tecnológico harán descender los precios. Sin embargo, podrían pasar entre 15 y 30 años antes de que un vehículo de pila de combustible práctico y competitivo llegue al público. Esperemos que la promesa de una economía del hidrógeno merezca la espera. La idea de poder conducir sin contaminar y contar con fuentes diversas de hidrógeno me parece tremendamente emocionante. Y supongo que será algo que gustará a la gente. Por desgracia, eso no ayudará a eliminar los atascos, de modo que no podremos ir más rápido a ningún sitio. Ahí es cuando podría venir bien un coche volador del futuro. Ahora mismo tenemos tres tipos distintos de vehículos. Un coche que corre por el suelo, el avión que nos lleva de un punto a otro, y luego tenemos unas cosas enormes financiadas públicamente que nos llevan al espacio. El futuro hará converger esos tres vehículos en uno. Un automóvil, avión, nave espacial. Eso reduciría el viaje de Boston a Nueva York de 4 horas a 45 minutos. ¿Cómo echamos a rodar las ruedas de la tecnología? Pues deberíamos empezar deshaciéndonos de la rueda, porque la rueda es la causa de una fricción tremenda. Con la nanotecnología, una de las cosas que quizá podamos hacer es eliminar el pavimento implantando cables de repulsión magnética bajo un césped y convertir nuestras carreteras en zonas verdes. Cada coche se conectará a una red. Los vehículos funcionarán con un piloto automático que permitirá a los vehículos viajar a menor distancia unos de otros y a velocidades increíbles. Adiós a las multas de tráfico y a los accidentes. En el futuro no existirá el límite de velocidad. Como el coche de mañana, en el futuro muchas cosas pensarán por sí mismas, incluyendo guerrero robot. Nos guste o no llegan las máquinas. La historia bélica nos ha enseñado que el bando más avanzado tecnológicamente suele ganar. Ahora mismo el ejército estadounidense trabaja en lo que podría ser el arma mortal definitiva en el campo de batalla del año 2025. Robert 3. Bueno, vemos que el prototipo se parece más a la criada de los supersónicos que a Terminator. Pero que no nos engañe esta apacible capa exterior. Su descendencia robótica podría ocupar un día el campo de batalla persiguiendo al enemigo y matándolo. El Pentágono invierte miles de millones de dólares en tecnología robótica que desembocará un día en guerreros mecánicos autónomos. En el ejército buscamos identificar las cosas peligrosas, aburridas o de riesgo para el ser humano y dejar que los robots se ocupen de ellas. La ventaja principal del robot es que salva vidas. Es también un multiplicador de fuerzas. No siente emociones, no le entra el pánico ni aprieta el gatillo presa del miedo. Es más frío y calculador. Y en ese sentido, ojalá, más capaz de tomar la decisión correcta. Robert 3 es el producto de 25 años de trabajo. Es un prototipo de investigación autónoma desarrollado en el Centro de Sistemas de Guerra Espaciales y Navales de San Diego, California. Equipado con varios sensores, es el primer robot capaz de detectar una posible amenaza. Analizarla y reaccionar ante ella. En esta demostración, la amenaza resulta ser una lata de refresco. Sin embargo, los futuros combatientes autónomos tácticos, o TAC, utilizarán armas reales contra amenazas reales. La idea básica de equipar a un robot con un arma es algo controvertida. Nuestra estrategia actual consiste en mantener una supervisión humana en todo momento. Seguir las acciones del robot y tomar la decisión final de que se enfrente o no a un combatiente antes de emprender alguna acción. Cuando hablamos de robots, se tiende a pensar en androides, en cosas con dos patas, dos brazos y cabeza, algo como el Terminator de Schwarzenegger. Los robots pueden ser muy pequeños, pueden parecer insectos, pueden parecer camiones, pueden parecer aviones. Ya existen cientos de máquinas manejadas a distancia en Irak y Afganistán, comprobando búnkers, registrando edificios y desactivando explosivos. Sin embargo, aunque útiles, estas máquinas las controla a distancia al menos un soldado. El objetivo es hacer máquinas autónomas o TACs, capaces de pensar por sí mismas. Hoy los investigadores trabajan con complejos algoritmos que permitan a las máquinas tomar decisiones, definir blancos, distinguir amigo de enemigo y moverse por terreno desconocido. El robot, evidentemente, hace cosas que el ser humano no puede hacer, pero siempre habrá algo que un ser humano sepa hacer mejor que un robot. Al ponerlos juntos en un equipo, podemos asignar al robot los cometidos más peligrosos. Un robot autónomo actualmente en servicio es el sistema móvil de detección, análisis y reacción. M-DARS. Este es el robot exterior M-DARS. Se trata de un robot autónomo de seguridad que vigila instalaciones fijas en la parte continental de Estados Unidos. Recorre perímetros al azar. Esta máquina carece de operador humano. Básicamente funciona por sí misma. Se orienta utilizando el sistema Nova Tail RT2, que es bueno, una precisión de unos 2 centímetros, y encierra una serie de aplicaciones. Esto es un arma controlada a distancia. Esto es una réplica no letal del arma que hay aquí ahora mismo. Podemos retirar esto y colocar el arma de verdad que tiene este mismo aspecto. Contamos con una serie de sistemas para evitar colisiones. Es decir, que el sistema se anticipa constantemente para procurar que no haya nada en su camino. Tenemos atrás una bolsa de tipo marsupial con un robot portátil. Así, este sistema con motor diésel puede llevar este robot hasta un punto y soltarlo para que entre en lugares por los que el sistema entero no cabe. Bajo tierra, en refugios, búnkers, túneles, interiores de edificios. Nos permite colocar un sensor prácticamente donde queramos. Los robots del campo de batalla harán de animales de carga o de protectores, pero todos estarán conectados compartiendo la información. Una situación de guerra urbana consiste en colocar cañones automáticos que protejan a los soldados ocupando una ciudad hostil. Cuando un enemigo dispara sobre soldados, el ser humano se pone a cubierto. Sin embargo, estos robots, conectados entre sí, triangulan el punto de procedencia del disparo y envuelven el fuego instantáneamente. Un insurgente efectúa un disparo. Antes de que ese insurgente tire el rifle y corra, una granada entra por la ventana. Así el insurgente paga un precio muy alto por atacar a alguien que lleve un robot. ¿Pero qué sucede si uno se cortocircuita? ¿Qué ocurre si los robots armados se vuelven lo bastante listos para decidir que ya no les somos útiles y empiezan a ponernos fuera de servicio? ¿O solo es ciencia ficción? La ciencia ficción precede a la ciencia real. Dentro de 20 o 30 años tendremos la capacidad de reproducir el cerebro humano. Seremos capaces de ponerles inteligencia y la capacidad de distinguir amigo de enemigo. Esa será la verdadera cuestión. El ser humano no puede hacerlo ahora, así que ¿cómo esperar que pueda hacerlo un robot que emite la inteligencia humana? Va a ser todo un problema y muchas personas tienen miedo a los robots inteligentes. Imaginamos que las máquinas trabajarán con los seres humanos bajo supervisión y que no les dejará a su aire el 100% del tiempo. Existen varios problemas tecnológicos que deberán superarse antes de que el guerrero robot autónomo llegue al campo de batalla. Pero no nos engañemos. Llegan las máquinas. La cuestión, repito, no es si lo vamos a tener, sino cuándo. La tecnología nos llevará inexorablemente a eso. Con el desarrollo de la nanotecnología, los científicos planean hacer grandes cosas en el futuro. Curar el cáncer, erradicar el hambre y, por supuesto, construir el mejor sistema de entretenimiento doméstico. Los televisores del futuro se encogerán hasta el tamaño de la retina y crecerán más grandes que una casa. En lugar de tener el televisor en la sala de estar, la sala de estar estará en el televisor. Ahora mismo se están inventando materiales que pueden actuar como pantallas de televisión independientemente de su tamaño. Así podremos pintar o desplegar pantallas sobre paredes, suelos y techos. Podremos caminar sobre ellas y colgar cuadros en ellas, aunque esto ya no hará falta porque los cuadros podrán proyectarse como parte de la pantalla. Así podremos entrar cada vez en un cuarto distinto si queremos programarlo así. Y eso supondrá un gran cambio. La televisión se presentó formalmente en la Feria Mundial de 1939, en Nueva York. Hoy varias empresas trabajan en la tecnología de la próxima generación de televisores. Pantallas electrónicas superdelgadas e incluso flexibles. La tecnología OLED, o de diodos orgánicos emisores de luz, puede producir en el futuro pantallas más grandes, brillantes, delgadas y con más colores que los LCD. El OLED funciona colocando material orgánico entre dos electrodos. Cuando la electricidad fluye a través del material orgánico, este brilla. Varias empresas cuentan con modelos de prueba. Este prototipo Philips de 13 pulgadas tiene un grosor de tan solo un milímetro. La Universal Display Corporation trabaja incluso en tecnología de OLED flexible. Utilizan sustratos maleables como película plástica. O delgado papel metálico que se puede doblar. Imaginémonos un día poder enrollar un monitor de 20 pulgadas y meter el rollo en una mochila. El televisor actual se ve limitado a un pequeño rectángulo en la pared o en una mesa. La colocación del televisor del futuro no tendrá límites. El televisor del futuro es capaz de convertirse en televisor personal. En el futuro, los monitores de televisión y vídeo estarán por todas partes. Los materiales de nanotecnología podrían convertir edificios enteros en carteles animados. Ahora mismo se están desarrollando superficies pintadas con un líquido que se puede aplicar, dejando un delgado sustrato sobre áreas muy amplias. Y esa es la verdadera revolución. Ahí es donde la nanotecnología tiene un efecto grande, porque existen partículas microscópicas muy, muy pequeñas, del tamaño de un píxel, que se incluyen en este líquido que posteriormente se solidifica para formar una pantalla de televisión sobre una superficie muy amplia. Así escapamos de los límites de las superficies planas o el tamaño. Sin embargo, las pantallas de vídeo del futuro no solo tendrán el tamaño de un edificio. También estarán tan ocultas que nadie sabrá que estamos viendo la tele. La televisión tiene otra aplicación que ahora mismo empezamos a ver, conocida como optobiónica. Por este procedimiento, miles y miles de pequeños chips informáticos se implantan en la parte posterior de la retina, conectados directamente al nervio óptico que conduce al cerebro. Hoy varios grupos investigan la implantación de microchips retinales para mejorar la visión, no la televisión. La Corporación Optobiónica desarrolla un implante retinal para personas con degeneración macular debido a la edad y otras enfermedades del ojo. El microchip, implantado en la parte posterior del globo ocular, contiene 5.000 células solares microscópicas que convierten la energía lumínica de las imágenes en impulsos electroquímicos que estimulan las células que aún funcionan. Las pruebas clínicas empezaron en el año 2000. Hasta ahora ningún paciente ha rechazado los implantes y todos han mejorado la vista. La teleretina puede ser lo siguiente, así que no cambiemos de canal. En el futuro, incluso el mando a distancia puede convertirse en un objeto del pasado. A continuación, gracias a un implante cerebral, cambiar de canal podría ser tan fácil como cambiar de idea. ¿Quién no ha querido poseer control telequinético? En el futuro, quizá podamos. Los interfaces cerebro-máquina, entre ellos los implantes cerebrales, pronto mezclarán microchip y carne para crear un auténtico hombre biónico, quizá con poderes telequinéticos. Muchas personas tienen la típica idea de que vienen las máquinas, tomada de Hollywood. En fin, sí que vienen las máquinas, pero estas somos nosotros, porque asistimos al matrimonio entre el mundo informático electrónico y el cerebro humano. Pero, ¿tienen los científicos la tecnología necesaria? ¿Tienen los científicos la capacidad de fabricar el primer ser humano biónico? La respuesta es sí. Y este ya existe. Científicos de todo el mundo trabajan actualmente en interfaces cerebro-máquina o BMI, instrumentos que facilitan la comunicación directa entre cerebro y ordenador. Para los gravemente impedidos, es un modo de controlar el ordenador sin ratón o teclado. Andrew Janker, de Brain Actuated Technologies, ha inventado dedos cerebrales, un BMI que sirve para comunicarse, navegar por la red o controlar una casa equipada con ordenador. También puede controlar los programas informáticos más corrientes. Este es el sistema CyberLink de dedos cerebrales. Consiste en una cinta para la cabeza que se conecta a una caja interfaz que va al ordenador. Ya estoy conectado a través de esta cinta que posee tres sensores, que recogerá el voltaje de la frente. Las células cerebrales se comunican produciendo pequeños impulsos eléctricos. Dedos cerebrales es capaz de detectar e interpretar algunos de estos impulsos. Las señales se descomponen en frecuencias, que es lo que Andrew llama dedos cerebrales. Podemos usar esta señal, por ejemplo, para controlar o crear un conmutador. Lo que muestra esta pantalla es el movimiento a lo largo de ella de una señal muscular. Y en el caso más sencillo, si levanto rápidamente una ceja, creo un conmutador. Veamos que cuando la subo, el conmutador sube. Arriba, conmutador uno encendido. La correspondencia de estos impulsos eléctricos con los comandos del ordenador permite a un usuario controlar la máquina. Por ejemplo, se puede decir al ordenador que un rápido vistazo a la derecha mueve el cursor a la derecha y elevar una ceja mueve el cursor a la izquierda. Apretar ligeramente la mandíbula eleva el cursor y relajar el músculo hace que el cursor baje. Ahora la persona controla completamente un ratón. Sin embargo, una propiedad aún más asombrosa de dedos cerebrales es que recoge y descifra las frecuencias u ondas generadas por el cerebro. Dedos cerebrales lee las ondas alfa y beta del cerebro, que pueden interpretarse como distintos estados de ánimo. Un cerebro relajado produce más ondas alfa. Cuando la mente se excita, las alfa descienden y las betas se elevan. Al hacer corresponderse los impulsos eléctricos y fluctuaciones y las ondas alfa y beta con los comandos, dedos cerebrales es capaz de controlar programas comerciales y juegos. El uso de dedos cerebrales es tan fácil como colocarse una cinta en el pelo. Sin embargo, existe un BMI más extremo en el horizonte para aquellos dispuestos a someterse al bisturí. Alguien ya lo ha hecho. Este es Matthew Nagel, el verdadero hombre biónico. Puede que no tenga supervista, pero sí posee un implante neuronal y una conexión directa entre su cerebro y un ordenador. Matthew es tetrapléjico, paralizado del cuello hacia abajo. En 2004 se convirtió en el primer receptor de un implante BMI llamado BrainGate. El BrainGate recoge las señales mismas que organizan los movimientos de la mano. Se trata de entrar en la parte del cerebro que da las órdenes para mover la mano. Esta franja rojiza de aquí se llama córtex motor, la parte del córtex cerebral que controla el movimiento. Posee ciertas subdivisiones, de tal modo que el control de la pierna es de aquí hacia arriba. El control del brazo está aquí abajo y el control de la cara aquí abajo. Nos interesan las señales que controlan el brazo y sabemos dónde están. Un neurocirujano equipado con un mapa del cerebro de Matthew le practicó un orificio en el cráneo e implantó un pequeño sensor con 100 electrodos del grosor de un cabello. Estos penetraron en la superficie del cerebro. El sensor se unió a un conector que se fijó al cráneo del paciente. Un mes después de la operación, el equipo contuvo la respiración mientras conectaban a Matthew por primera vez. Después de tres años de aislamiento, los médicos no sabían si el cerebro de Matthew aún enviaría señales legibles. En las inmediaciones, un carro llevaba los componentes con los que esperaban convertir el lenguaje de su cerebro en algo que el ordenador pudiera entender. Cuando grabamos el córtex motor y le pedimos que pensara en moverse a la izquierda o a la derecha, vimos que la actividad cerebral cambiaba. Fue un paso fundamental. Cuando lo vimos, ya supimos que podríamos descifrar la información, interpretarla como movimiento de la mano y permitirle usar los pensamientos para controlar el cursor de un ordenador. A los pocos días, Matthew podía mover el cursor tan solo pensando izquierda, derecha, arriba o abajo. Los colores representan el cambio de actividad en los distintos electrodos y este mosaico parpadeante de información nos habla de la intención, es decir, los movimientos que pretende efectuar el paciente. Matthew incluso ha demostrado ser capaz de abrir y cerrar una mano robótica con el pensamiento. Las implicaciones de este hecho son demoledoras. Un implante futuro podría permitir a un paciente con lesión de médula controlar miembros robóticos. Los BMI podrían utilizarse un día para controlar supertrajes que doten a personas normales de fuerza sobrehumana. Tendríamos, por ejemplo, un esqueleto superfuerte en el exterior del cuerpo que se puede controlar y en el que nos podemos meter y manejar un peso cuatro o cinco veces mayor del que podamos levantar. Ahora mismo los BMI no confieren fuerza sobrehumana. Sin embargo, están marcando la diferencia para muchos. Las personas que los usan han recibido superpoderes al abrirles mundos que estaban cerrados. ¿Están planificando las vacaciones de 2055? No vayan a la Luna. No vayan a la Atlántida. Vengan al planeta rojo. Vean el vehículo marciano. El parque teledirigido. El Olympus Mons, que es el volcán más grande del sistema solar. Visiten el histórico lugar K2, donde los científicos encontraron los primeros fósiles marcianos. Cualquier cosa que decida hacer en sus vacaciones marcianas, le prometemos que no será de este mundo. Puede parecer ciencia ficción, pero el turismo espacial está en marcha. Hagamos las maletas. El 4 de octubre de 2004, Booth Rutan probó que el espacio había dejado de ser dominio exclusivo de grandes organismos con fondos públicos. La empresa de Rutan, Scale Composites, financiada por el inversor Paul Allen, construyó una nave espacial que lanzó al cielo a su piloto a una altura de 377.591 pies, unos 114 kilómetros, y al libro de los récords. El equipo de Rutan había construido con fondos privados la primera nave espacial tripulada capaz de llegar al borde del espacio. El vuelo fue el segundo en una semana, con lo cual ganó el ansiado premio X Ansari, un trofeo de 8.300.000 euros, establecido para hacer arrancar la industria del turismo espacial. Ahora la meta consiste en organizar vuelos regulares para el ciudadano corriente. Los vuelos comerciales podrían empezar dentro de unos años. ¿Cálculo estimado de un asiento al espacio? 170.000 euros. Lo siguiente podría ser un hotel de lujo en una estación espacial en órbita. El 2004 fue además un año clave para la NASA. Dos vehículos de exploración de Marte, Spirit y Opportunity, empezaron a recorrer el planeta rojo. Y entonces se produjo el gran anuncio del presidente Bush. Hoy tenemos un nuevo curso para el programa de espacio espacial. Con la experiencia y conocimiento que obtuvimos en la Mundo, estaríamos listos para tomar los próximos pasos de exploración espacial. Misiones humanas a Marte y a los mundos más allá. El compromiso presidencial con una misión tripulada a Marte incluye la construcción de un nuevo vehículo explorador y el establecimiento de una presencia humana continuada en la Luna con viaje final a Marte. El cálculo de los costes varían ampliamente entre 40.000 y 400.000 millones de euros. Estados Unidos se ha interesado mucho por el planeta rojo. 1964 Vuelo de la Marine Air 4 1975 Misiones Viking 1 y 2 1996 Mars Pathfinder 2003 Vehículos de exploración de Marte Las misiones futuras serán incluso más ambiciosas. Existen muchos problemas que se deben resolver. Muchos obstáculos emocionantes. Y no es el momento de lanzar arbitrariamente una respuesta. 4 3 2 1 Un problema es el de reducir la duración del viaje. Ahora mismo dura 7 meses en cada sentido. Una vez en el planeta rojo el tiempo también será precioso. Una vez sobre la superficie de Marte cada hora de trabajo será un lujo. De modo que no habrá que perderlas en tareas manuales. En uno de los modelos envían robots y gran parte de la infraestructura necesaria antes de enviar a las personas. Los robots podrían construir un hábitat prefabricado incluso antes de la llegada de la primera tripulación. Varios grupos de ingenieros, arquitectos y soñadores han desarrollado conceptos para la primera base marciana. Entre ellos este, del Centro Internacional Susakawa de Arquitectura Espacial. Estoy preparando un modelo marciano en el que hemos colocado distintos elementos. Algunas estructuras de las grandes son las que llamamos nómadas. Al llegar se desplegarán, se inflarán para formar una estructura más grande y también se nos ocurren estructuras telescópicas extensibles. Casi todos los diseños están aún en fase de elaboración. Sin embargo, en el desierto de Utah, en un entorno parecido al de Marte, ya existe una base marciana. las simulaciones en la Estación Desértica de Investigación de Marte trae a la Tierra la exploración espacial. La Estación Desértica de Investigación de Marte o MDRS es un espacio marciano simulado. Es en esencia una instalación en la que los ingenieros y los científicos pueden probar procedimientos, equipos, etcétera, para preparar la construcción de la primera base marciana real. El MDRS lo ha fundado la Mars Society, una organización privada de especialistas e investigadores cuyos objetivos incluyen la promoción de la exploración tripulada y el asentamiento humano en Marte. La ocupan grupos de voluntarios en rotaciones de dos semanas. El grupo 37 resulta ser de Georgia Tech. El objeto del MDRS es reunir datos y experiencia, acumular lecciones aprendidas sobre cómo operar y diseñar una base sobre esta superficie planetaria. Existen numerosos elementos que se pueden simular teóricamente en un ordenador o en una parte aislada de un laboratorio, pero en cuanto se combina con un grupo humano se añade una nueva capa de complejidad. Por eso es tan importante colocar todo en el mismo sitio, añadir un grupo humano y ver cómo funciona porque el objetivo de enviar un grupo humano a Marte es lograr que sea productivo. Así es. Un viaje a Marte no será de vacaciones. La tripulación no dejará de construir, explorar y sobrevivir. Como los costes del transporte son muy altos, se pretende ir ligero de equipaje y utilizar la mayor cantidad posible de recursos naturales marcianos. Puede generarse oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Esta se compone principalmente de dióxido de carbono o CO2, de modo que en un proceso químico sencillo y energía suficiente se puede extraer el O2 del CO2. La delgada atmósfera marciana es un 95% de dióxido de carbono. La empresa Pioneer Astronautics bajo contrato con la NASA ya ha desarrollado un instrumento de energía solar capaz de descomponer el CO2 en monóxido de carbono y oxígeno. La producción de agua es un poco más difícil. El hidrógeno, ingrediente primario del agua, es difícil de encontrar. Sin embargo, existen indicios de que Marte estuvo parcialmente cubierto de agua. Tal vez aún exista hielo bajo la superficie y este se pueda fundir para uso humano. Encontrar agua es importante por otra razón. ¿Hubo agua allí? ¿Hay agua? Si hay agua, ¿dónde está el agua? Y el agua es importante porque se tiene la sensación de que donde hay agua existe potencial para la vida. Esa es, en el último término, la gran pregunta que intriga a la gente. ¿Hay vida ahí fuera? Los robots no llegan a tanto. Una misión tripulada puede ser el único modo de averiguarlo. El nivel tecnológico de nuestra civilización ya nos permite enviar seres humanos a Marte. Sin embargo, una cosa es la tecnología y otra es tener el equipo necesario. Todos los sistemas, la integración de los mismos y la seguridad de que funcionan. así que supongo que tardaremos entre 10 y 15 años antes de tener listos e integrados los sistemas y enviar con garantías un grupo humano a Marte. Es un cálculo optimista según casi todos los expertos. Eso es lo malo de querer predecir el futuro. Que puede que el tiempo no nos dé la razón. Predecir el futuro es un oficio extraño y arriesgado porque hoy tienes gente que dice a ver, ¿dónde están los coches que vuelan? Aún no los vemos. Pero muchas de las cosas que se han predicho se han hecho realidad. Es solo que no hemos sido capaces de predecir cuándo será en realidad. ¿Iremos de vacaciones a Marte en 2060 o en 2160? Es difícil predecirlo. Sin embargo, predecir el futuro no es cuestión de exactitud. Es cuestión de mover la imaginación, conseguir evitar los posibles desastres y construir un mañana mejor. Las fantasías de hoy son las realidades de mañana. Cuanto antes nos pongamos a soñar, antes llegaremos a las estrellas.